Continúa la novela de los barrios, ahora el supuesto hermano del que conocíamos como Max, también tendría otro nombre. Luis Barrios Prado sería en realidad Alfredo René Perlaza Quiñones, también ecuatoriano y con más edad de la que figura en su documento de la RENIEC, según el cual habría nacido en 1994 y tendría 18 años. Pero el informe migratorio de Alfredo Perlaza señala que nació en 1985 y tiene 27 años. Nueve más de los que figura en su documento peruano. La sospechosa coincidencia pasa por el informe de la Policía Nacional de Ecuador, que indica que Perlaza Quiñones salió del país por última vez el 2 de enero del 2012 y en Perú Luis Barrios fue inscrito en la RENIEC 10 días después, caso que también ha sido denunciado por el asambleíste ecuatoriano Rolando Panchana. Porque hay otro hijo, pero es tremendamente parecido a un futbolista ecuatoriano que se llama Luis Antonio Perlaza Quiñones y cuyo último club fue el club Los Pumas de Catacocha, en donde también en Loja. Así es, la misma localidad donde jugó Juan Carlos Espinosa o Max Barrios. Una coincidencia más. Como dato curioso podemos adicionar que si uno utiliza el buscador de la red social Badoo y coloca el nombre Alfredo Perlaza Quiñones, señala que vive en Chiclayo y aparecen misteriosamente fotos de Luis Barrios Prado, pero jugando en equipos ecuatorianos y con amigos que no son evidentemente de Laurich, donde juega desde el 2012. Bueno, me quedo.